Amigos, hoy les voy a platicar de un jugador exfutbolista mexicano que se desempeñaba como guardameta y delantero. Nacido en Guerrero, comenzó su carrera en el equipo de Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es Jorge Campos, un destacado jugador de México de la década de los 90s. Campos era un jugador excéntrico conocido por su juego constante fuera del área de penalti, a menudo funcionando como portero delantero, así como por su estilo de portería acrobático, arriesgado y extravagante, y sus coloridos atuendos de juego. Sus principales fortalezas como portero eran su capacidad de salto, atletismo y velocidad al salir corriendo de su línea, al igual que su capacidad para organizar su defensa, lo que le permitió superar su baja estatura. En el año de 1993 fue galardonado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol como el tercer mejor portero del mundo y en el año de 2011 como el décimo mejor portero del mundo de cuarto de siglo. Con 47 goles anotados a lo largo de su trayectoria profesional, es el portero mexicano más goleador y el tercero más goleador de la historia del fútbol. Es considerado uno de los mejores porteros de su generación. Figura de la histórica selección mexicana que ganó la Copa Confederaciones en el año de 1999, a nivel de selección sumó también dos Copas Orbe en el año de 1993 y 1996 y alcanzó la final de la Copa América en 1993 perdiendo ante Argentina. Dichos éxitos fueron completados a nivel de clubes con cinco títulos, jugando para Pumas, Atlante, Los Ángeles Galaxy, Cruz Azul, Chicago Fire, Tigres y el Club de Puebla. Tras su retiro como futbolista, Campos se incorporó como auxiliar a la selección mexicana por invitación de Ricardo Lavolpe de cara a la Copa Mundial del año 2006. Actualmente se desempeña como comentarista de TV Azteca. Gracias amigos por acompañarme a escuchar una historia más. No olvides darle like a este video y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.